Fueron más de 30 años recorriendo estas galerías, escenarios, aulas y demás espacios que tiene nuestra institución. Señora Griselda, la invito. Quiero un fuerte aplauso para ella. No lo esperaba, dice, ha llegado la familia, bienvenido. Gracias por estar en este día. Bueno, le dejamos un poco al señor Griselda. Estoy emocionado, qué bueno. Le vamos a dar la palabra, ¿sí? Escuchemos. Bueno, buenas tardes. Una hermosa sorpresa. No lo pensaba para nada, la verdad. Gracias, gracias por venir, gracias por la invitación. Gracias compañeras por estar. A los niños. Ese abrazo que me dieron hace un rato un grupito de niños y el pasar por al lado de cada hilera me decían, hola señor. Este, bueno, es emocionante. Es muy lindo. Este, no estoy en la escuela, pero siempre tengo un contacto con alguno de los chicos. Y cuando vengo, siendo ese abrazo que vienen, pero con mucho cariño. Y, bueno, es lo mejor que hay, ese abrazo. Así que, bueno, muchas gracias por todo. No soy de hablar mucho. Sí, estuve más de 30 años. Desde 34, estuve en la escuela rural, pasó en Durazno, con muy linda experiencia también. Y, bueno, después tuve muchos años, más de 20 acá, en esta escuela. Así que, hoy es mi primer acto acá, en este salón. Así que, bueno, muy emocionada. Muchísimas gracias por todo. Bueno, es más que merecido este aplauso. Muy bien. Ahora vamos a invitar a la señora directora Sandra Guzmán, que le va a hacer la entrega de un presente. ¿Sí? Adelante, señora Sandra. ¿Sí? Bien, adelante la visa, Ana y Erika. Muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, sacamos la fotito ahí, señor. Muy bien, gracias, Alfredo. Gracias. Gracias. Listo. Sí, adelante la familia, por favor, para poder sacarse un impuesto. Sí, sí, adelante. Adelante. Gracias, adelante. Muy bien. Felizas son las sorpresas. Nunca nos esperamos algunas cosas y suceden. Muy bien. Un fuerte aplauso para estas familias. Para poder hacer un impuesto. Bueno, muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.